Si me das a elegir entre tú y en la riqueza Con esa grandeza que ya va consigo No hay amor, me quedo contigo Si me das a elegir entre tú y en la riqueza Pa' que hable la historia de mí por los siglos No hay amor, me quedo contigo Me enamoro y te quiero y te quiero Solo deseo de estar a tu lado Me he soñado tus ojos Besarte en un labio Sentirme en tu brazo Que soy muy feliz Sentirme en tu brazo Que soy muy feliz Sentirme en tu brazo Sentirme en tu brazo Sentirme en tu brazo Sentirme en tu brazo Sentirme en tu brazo